Iba saliendo de mi casa y revisando las redes, me quedo atónita. Desde ayer estoy leyendo comentarios de periodistas, de locutores, de profesionales de este país en relación a Mailen, la muchacha, la víctima del accidente aéreo. Señores, ella tiene que agradecerle a Dios, a la Virgen de la Caridad del Cobre, a San Lázaro y a la Providencia Divina, el estar viva, como dicen los religiosos, sino que lo digan todas las madrinas y todos los padrinos que están ahora aquí en Facebook mirando este video. Lo demás le pertenece, como a todos nosotros como ciudadanos, llegar a un hospital y la atención no es un sistema de salud gratuito. Obviamente que tenemos ese derecho. Ahora, agradecer es el empeño, el amor, la pasión que le puede poner un doctor o una enfermera que escogió esa profesión, que la escogió y que hizo un juramento. Eso es otra cosa. Tú le agradeces a ese médico, a esa enfermera, pero de ahí a desearle y a cuestionar el dolor de esa muchacha ante el déficit de medicamentos, que no es solo ella, es toda Cuba la que está. Respeten ese dolor. He leído que Facundo, le están diciendo hasta a Facundo, que está haciendo eso, la compra que hizo en Amazon, que le aplaudo, ¿eh? De jeringuillas y culeros desechables, que lo hace por publicidad. Él no le hace falta eso, señores. Y Máxima, ahora que está en la Yuma, al contrario, es un gesto de humanidad, de generosidad hacia esa muchacha. Por favor, respeten el dolor ajeno. Hoy es ella, mañana puedes ser tú. Yo estuve ahí y ojalá hubiese aparecido un Facundo que me mandara mi Josefín. No olviden eso. No deseen el mal, que la pelota se vira. Mal que desees, que en ti lo veas. La madrigal, un consejo.